está pensando este en play vamos a ver este nuevo juego que me ha instalado el gliss nidmar part one bueno es este error vamos a probar un momento a ver qué tal es ese juego comenzamos nos levantamos en la cama que nos promete el juego y terror al 100% vamos a ver qué tal nos va si tiene buenos gráficos buena movilidad creo que puedes apretar el televisor y de salida algo no funciona el cajón no no hay nada como aquí una foto de una madre no sé quién será cuadrito me extraño ok aquí me dice que son las 11 desde la noche ok aquí nos dice james se puede esconder atrás de este armario cuando venga algo terrorífico ok vamos con chaqueta no podemos usar ahora creo que no no podemos usar abrimos la puerta oh my god oh jesucristo qué miedo qué miedo que me dio guau guau bueno de verdad que te da un miedo al ver eso tan oscuro qué hay sangre una silla como un pastel que está arriba es un pastel si es un pastel un arma que está allá abajo una pistola oh 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 shit te sorprende una cámara no la puedo agarrar la puerta con unas cadenas creo que hay algo atrás de esas cadenas muchas letras muchas letras muchas letras bueno los huevos están en inglés no se pueden poner en español así que disculparan los que no saben un poco de inglés oh una niña wow es una niña qué es un muñeco una niña oh my god me acabé de asustar tan que tengo acá esto es como un tipo de inventario que podemos hacer una cosa de inventario muy bien sigamos vamos a hacer oh oh no oh my god me acabé de asustar tan terrible oh no ya la creo ya me da mucho miedo wow que se suena una llave triangular la vamos a coger ok la metemos en la y la metemos en la maleta wow muy buenos efectos muy buena muy bien sonido no hay nada aquí en la cocina vemos aquí todas las las fotos rayadas oh me asusté suena algo suena algo suena algo muy extraño ok avancemos aquí podemos abrir este cajón vacío ok vamos a ver esta puerta si hay algo acá atrás está cerrada la puerta de acá vamos a ver está también cerrada nos quedamos aquí nos arriba oa unos pasos arriba quizás rojas aquí abajo nos llevan hacia arriba o no oh oh joder joder tío que hay aquí hay como hay como un asesinato no se puede ver o sea ya no podemos pasar si hay algo más allá está todo rojo un reloj así que lo toco eso lo que hago todas las fotos están sumamente rayadas no se pueden ver quién es que está en esa foto usamos la llave triangular abrimos la puerta y vemos que está oh oh dios que miedo alguien quiere ir la puerta pero no vamos a abrir la puerta todavía metámonos aquí ahí entra wow oh my god es una mujer con un cuchillo no escucho que se ha caído todavía vamos a salir vamos a salir ok despacio despacito oh no no debo la puerta abierta cerremos la puerta ok revisemos aquí la casa ok no veo nada no veo absolutamente nada vámonos muy despacio muy despacio voy a una vieja loca por ahí ok quien está ahí acostado o no quien está ahí acostado hay que ir muy despacio oh no oh no oh no que pasó desapareció que es eso un periódico ok tenemos un pedazo de periódico nos dan ahí unas letras a leer creo que es una especie de noticia que pasó en noviembre de 2018 el 21 de noviembre de 2018 ok ok ese tipo creo que fue un militar de Jesucristo no puedo poner la cámara mira acá muchas voy a ponerla por aquí ok para ver bien este no sé dónde poner la cámara bueno pongámosla aquí ok comencemos oh oh what the fuck man oh shit ok 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 vamos a entrar al cuarto hay un muñeco un muñeco ok oh no qué miedo qué miedo un teléfono pensé que era mi teléfono mensaje a las 10 solariza ok oh wow un nuevo juego para Android puedes descargarlo desde tu Play Store y puedes jugarlo hasta ahora me ha ido muy bien con mi experiencia gráficos trama truspenso terrores entonces vamos a seguir viendo oh no cada vez que voy un poco más allá no sé qué me va a aparecer aparecer o como son una mujer llorando son como recuerdos ok parece que es una carta de divorcio una carta de divorcio piendo la custodia de la niña ok muy bien oh no 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 si cierras la puerta me muero de miedo a ver un nuevo pedazo Lisa ok 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 vemos aquí que es eso es una medicina también es una medicina podemos curarnos porque vemos el lado de acá aquí la de izquierda superior vemos que es como una habitación verde lo que se nos nos enseña la me metí en el armario pero no creo que haya nada todavía que es esto una placa de policía una placa ok metamos la maleta oh no todavía no te vamos a ver si encontraría un destornillador ok wow avancemos un poco escucho algo escucho algo alguien se acerca hay un ruido ahora ni me la puerta sonridos extraños hoy no oh my god nos acaban de descubrir ok volvemos al mismo lugar que nos muestran las vidas que tenemos y estamos en amarillo pero volvemos al mismo lugar ok creo que vamos a ver el destornillador aquí no esto es una ya ya no una niña una llave ok esta vez nos irá para abrir acá la puerta vamos a ver ok no nos irá para abrir esta puerta ahí viene, corramos, corramos, vamos a escondernos de inmediato, vamos a escondernos, vamos a escondernos, ahí viene, se acerca, se acerca, oh no. Se está acercando a la habitación. Ok, no viene, está alejado. Bueno, y eso es un poco el juego que descargué hoy en Google Play, nuevo juego de terror, Nightmares parte 1, lo puedes buscar en Google Play, te voy a dejar la imagen en la dirección donde puedas descargarlo. Tiene muy buenos efectos, tiene buena trama, mucho terror, así que puedes disfrutarlo. Feliz, feliz tarde. Feliz, feliz tarde.